Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Harrum de Pokémon Y bueno pues seguro que a muchísima gente ya os va sonando esta intro Pero no pensar en Pokémon FireRed sino pensar en Pokémon Black Dark Beta 4 Sin Bug Así que bienvenidos a este fantástico Harrum que tiene ya unos 3-4 años Pero vamos es que es una auténtica pasada y tenía que traerlo Ya sabéis que las viejas joyas siempre van a estar presentes aquí en el canal Y hacía unos días que no se viajaron así que tocaba pero vamos Así que solo queda decir que lo disfrutéis Y vamos a por la review Ya sabéis que está todo abajo en la descripción Tanto la descarga que esta vez es directa Tanto como el post oficial Así que podéis leer esto es lo ideal Ha sido creado por Jota Así que lo podéis leer Y realmente merece muchísimo la pena Porque tiene una historia flipante Y unos gráficos muy buenos en una nueva región Ey despierta ya vas 4 días durmiendo Estás mejor soy yo el profesor loco Usted llevaste un buen golpe en la cabeza chicos Ya va siendo hora de que te levantes ¿No crees? Ey Nidoran no Como veis que hacen los textos, la música Y eso la verdad es que está todo muy bien Y algo que realmente pues siempre la intro Nos vemos la típica música Que ya es un poco pesada Pero aquí no, aquí es una música totalmente diferente Y algo muy importante es que está en español Te vas a enterrar de la historia Eso siempre lo queréis Pues hoy lo tenéis Así que es una noticia muy pero que muy buena Vamos a ver Ahí está, sí, se llama más Aquí la han puesto más Se va a llamar Steven Hoy se va a llamar Steven Ahí está Aunque ha dicho que más Pero no va a ser Steven Steven, perdón Entonces Como veis Es un poquito diferente La Convert más espesa Más larga Pero que mola bastante Ha cambiado las skins del personaje Nos miminizamos Y entramos al mundo de los Pokémon Música Un poquito Ja, 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 ja Y como se puede comprobar Esto es una especie del Team Rocket Es decir Que nos unimos a una especie de Pues de villanos Que eso siempre está bien Una historia un poquito Paralela Que es algo bastante bueno No es siempre lo habitual Por eso Siempre digo que me gusta más Un Harrum con historia Que un Harrum Pues por ejemplo Del tema competitivo También quiero dar las gracias A Sebastián Cepeda Que fue el que me lo recomendó Ya sabéis que si me queréis Recomendar Harrum Para que los comparta con todos Si ya los conocéis Pues abajo en la descripción Perdón En la caja de comentarios Me los podéis decir Así que sin ningún problema Pues Yo los traigo Y ya está Así que eso Tenedlo también Muy pero que muy En cuenta Vale Pues aquí nos meto Un rollito Y vamos a continuar Que como veis La historia se pone Bastante interesante Así que Vamos a unirnos Al equipo De malos Con el objetivo De conseguir Despertar O salvar a Mewtwo Pues eso es lo que vamos a hacer Así que Vamos para allá Y ahí está Tenemos que ir al bosque Lo he leído por encima Mientras va contando Las cositas interesantes Y ahí está Estoy listo Es la hora del baile Espero que el jefe No me grite Por llegar tarde Como se puede comprobar Estamos metidos En el tema Del El dirpo con el traje Es decir Que ya somos Parte No sé si En teoría Somos malos Pero a lo mejor Cambia De repente Ahí está Este soy yo Mis padres Tuve una infancia muy dura Ya que Núcleo En la familia En el que me crié Aquí siempre No sé si Si realmente Estos Hardruns Suelen Meter ese Drama Es decir Suelen meter drama Que siempre Que si caen enfermas Que si muere el padre O la madre O los dos Y eso pues Es realmente Un poco frustrante Me gusta Más alegría Para jugar al Pokémon No tanto drama O tragedia Pero bueno Cada creador Lo hace como quiere Igualmente La historia es buenísima Es decir Que al fin y al cabo Que se quede solo Se queda solo Esto ya lo hemos visto En otro Hardrun Que pasa Igualmente Buah como mola Este dibujito Esto debe ser complicado Meterlo eh Ahí está Y básicamente Pues nos cuenta Pues Lo que ha hecho En su pasado Pues seguramente Hasta que se metió Al Team Black Dark Puede ser Así que Vamos a ver Como se puede comprobar Pues Está bastante bien Ahí está el equipo Black Y Que básicamente Que se unió Es decir Que en este Hardrun Si vamos a ser Parte de los malos Aquí está Giovanni Que es su jefe Y líder del equipo Tiene una Tiene muy mala hostia Ahí está Es decir Como todos los jefes Así de equipos malos Que Tienen un carácter fuerte Pero a lo mejor Después no son tan malos Como Nos pensamos Y eso pues Seguramente Lo que pasa aquí La verdad es que Me está Emocionando ahí bastante Por dentro La musiquita esta Que nos han puesto Porque Realmente es Bastante buena Y eso pues Mola bastante Siempre Mola Ahí lo tenemos Hasta el profesor Locus Que es el científico Es decir Que aquí nos presentan La organización Prácticamente Entera Y eso pues Está bastante bien Que nos metan Una intro Pues de estas guapas Guapas Así que Vamos a ver Que tal Y a ver si ya Vemos un pelín De movimiento Ya que la presentación Ya se está Como extendiendo Un pelín De más Y básicamente El objetivo Que buscan Es la clonación Es decir Que como que Se basa un pelín En la primera película Pokémon La de Mewtwo Versus Mew Que por qué También quiero decir De esa película Que va a salir A un remaster Muy pronto Para disfrutarla De nuevo Así que ahí lo tenemos Nos cuenta la historia Tal tal Otra vez Vamos a pasar Un pelín rápido Porque aquí Ahora nos va A hablar de más Que es Le hemos puesto Steven Pero se llama más Entonces pues Vamos a pasarlo También un pelín Rápido Y ya está Esa es la historia La hemos visto Por encima Porque realmente Lo que nos interesa También es ver Por dentro El juego Así que vosotros Pues ya Más tranquilamente Es decir Más tranquilamente Pues lo que tenéis Que hacer Es eso Pues leerla Prestar la atención Ya que es un Harrum con historia Y poco más Así que La hemos pasado Así por encima Como veis Estamos aquí En los gráficos Estos que he dicho Que molan bastante Todo lleno de eventos Que esto es bastante Complicado de hacer Encima todo en español Más complicado todavía Porque hay que medir Muchísimo las palabras Para que no haya errores Entonces Ese es todo Complicadito Hay ya Area 2 Mirad aquí hay un Area 2 Ahí está Que son Inclusiones Que le metieron A estos Harrum Es decir Pues Que son nuevas En teoría Es decir Todos los Pokémon Y los vemos Actualmente Son cositas Detalles Que marca la diferencia Y que molan bastante Vamos a ver Si encontramos El camino Que seguramente Nos va a costar Un pelín Ya que se ve Un mapeado Bastante grande Vamos a leer Lo que pone aquí Advertencia Paso cortado El camino Es demasiado Frondoso Vale Pues Continuamos El objetivo Es encontrar El camino Sea frondoso O no sea frondoso Tenemos que encontrarlo Vale Aquí parece ser Que hay compañeros Del equipo Entonces Lo que tenemos que hacer Es ir hacia ellos Aquí abajo Hay una cueva Pero por aquí Obviamente No nos deja Continuar Entonces Vamos a intentar Pasar por aquí Ahí está Por aquí Si podemos pasar Vamos a ver Por aquí arriba No Por aquí abajo Tampoco Así que El objetivo Es ese Llegar al camino Indicado Pero a ver Si llegamos O no En esta En esta review Que no pasaría Nada Si no llegáramos Porque por ejemplo Ahí está Ahí está Pero como no puedo Llegar hacia esa zona Pues vamos a intentar Continuar por aquí Abajo Para Para continuar Pues más hacia debajo Vamos a ver Por aquí Vamos a continuar Por aquí Aquí parece ser que sí Ahí está Vamos a entrar A la cueva Que seguramente Nos deje entrar Ahí lo tenemos Perfecto Es así Perfectísimo Lo que pasa es que ahora Pues obviamente Ya no nos deja salir Tampoco llevamos Pokémon Así que no van a aparecer Ningún tipo de Pokémon Que eso en teoría Pues puede llegar a ser Una pequeña ventaja Así que Continuamos Hacia abajo Ahí lo tenemos Seguramente por aquí Se activará otro evento Aquí Esto será para bajar Ahí lo tenemos Y aquí está Hay un Cubon Hay un Cubon ¿Dónde diablos está? Se me ha caído por aquí No debe estar muy lejos Cubon Busca bien Debe estar por aquí cerca ¿Qué estará buscando? Seguramente se le ha caído algo No será el evento de las gafas Vamos a seguir continuando A ver qué tal No podemos movernos No ¿Qué estáis buscando? Anda Si es galle Nada Una cosa que se me ha caído Pero no la encuentro Pensé que me había perdido Y los demás Están más adelante No tardes O el jefe se cabreará Vamos Cubon Ahí lo tenemos Y tenemos que ir ya De ya A echarle la mano al jefe Porque si no Es que se nos enfada Pero vamos Bastante Salimos por aquí Y ya llegamos A esta parte ¿Era por aquí abajo? Sí Era aquí Aquí está otra vez El evento de Cubon Ahí lo tenemos Así que Vamos a continuar Hacia el jefe Porque si no Hay problemillas Ya sé El camino está lleno De pincel furiosos Vale Ahora seguramente A lo mejor Nos da algún tipo De Pokémon Y O no lo sé Vamos a ver Vamos a ver Venomot Papá Vale Perfecto Nos habla de Venomot Y más de la historia Que el jefe Se va Como que se va A cabrear Vale Perfecto Vamos a ver Si lo pasamos Un peli rápido Vale Nos han Prácticamente Nos ha dicho lo mismo Ya nos han dicho Ahí fuera Nada Está el pincel Y lo que hay que hacer Es como que buscar A un Venomot Puede ser Así que Habría que ir Por algún camino Por aquí Para buscar Ese Pokémon No sé exactamente Aquí Hay algo ¿No? Que no sé exactamente Lo que hay que hacer Pero bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Vosotros descubridlo Yo si algún día Me da el venazo De subir Alguna pequeña serie Ah vale Que Shukyu Ven en la solución Vale Perfectísimo Ahí lo tenemos Tú puedes Confiamos en ti Vale Que el evento Se activa Sí Pero bueno Yo si que si Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Esta review Ya sabéis que es un Harrum bastante interesante Si soy nuevo Puedes darle al botón De suscribirse Que mira que mola Que se mueve Hasta aquí Y lo dicho Pues un like Viene bien Pero muy bien Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós